¡No eres suerte! ¿Dónde están esos tiempos de ayer para morrer con sus cabal? ¿Dónde están esos tiempos de ayer para morrer con sus cabal? ¿Dónde están esos tiempos de ayer para morrer con sus cabal? ¿Dónde están esos tiempos de ayer para morrer con sus cabal? ¿Dónde están esos tiempos de ayer para morrer con sus cabal? ¡No eres suerte! ¿Dónde están esos tiempos de ayer para morrer con sus cabal? ¡No eres suerte! ¿Dónde están esos tiempos de ayer para morrer con sus cabal? ¿Dónde están esos tiempos de ayer para morrer con sus cabal? ¿Dónde están esos tiempos de ayer para morrer con sus cabal? ¿Dónde están esos tiempos de ayer para morrer con sus cabal? ¿Dónde están esos tiempos de ayer para morrer con sus cabal? ¿Dónde están esos tiempos de ayer para morrer con sus cabal? ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!